¡Ey! ¿Quién pasa? ¿Cómo estáis? Me has pillado por sorpresa pero por completo, cabrón. Sí, joder, sí. La primera vez que vengo a su casa y su gata me araña y me destroza el chico. Para que se acuerde siempre de la... Aquella vez que estuve con Antonoff fue tan bonito... Explícame, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos a hacer una mezcla de challenge. Sí. Vamos a hacer por un lado el reto de los acentos y por otro lado, el imitando youtubers. Entonces, ¿qué pasa si lo mezcas? Imitando youtubers con acentos Tenemos dos pedazos de bowls En este bowl de aquí están los youtubers Y en este están los acentos Exacto, y el encargado de haber hecho esto Hoy vamos, el encargado de haber hecho esto Ha sido Dante Caro, muchas gracias Dante Espero que te mueras pronto Puede ser bastante gracioso Porque yo soy muy malo, yo siempre he querido imitar Pero estoy muy malo imitarlo En plan acentos, no los youtubers, más solo los acentos En fin vamos a empezar Vale, claro yo tengo que adivinar El youtuber, el acento El tiempo Dante tío Podrías haberlo hecho más pequeño Vale Vaya combinación A ver Es que El youtuber es Vegetta Y el acento, imagino que será japonés Es que soy malísima Vale Vale ¿Puedes ser molistas? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Es esto y es hindú En realidad es fácil porque si tienen saludos Claro Oye Estoy pensando que necesitamos un castigo Quien pierda huevaso en la cabeza Huevaso en la cabeza Vale 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 Que rico está este té Y además unas croquetas estarían perfectas Es... ¿Te imaginas un acento británico? En plan con los violines y todo ahí como... Como súper... Es la hora el té ¿Cómo tenéis vuestro cuerpo? Es el raro Vale Acento es... Es un acento que se queda fatal ¡Mierda! Ya estamos en un nuevo video ¿Cómo están? Vamos a mirar los comentarios Vamos a mirar los comentarios ¿Pero no es el youtuber? O sea... ¿Por qué ha dicho comentarios? Es que si decía repaso de comentarios o hola cara algo Entonces ya era el error en la arena Hola cara argentino Joder Esto va a salir mal Ya sé quién va a recibir el huevo Voy a ser yo Nooo Esto es imposible tío Es que ahora me sale argentino tío Hoy vengo a destaparlo todo El otro día dije que... Vendría... ¿Youtuber creo que es Wismichu? Sí Vale Voy a hacer un video ¿Colombiano? ¡Ah! Empieza por la T Muy buenas tardes Estamos aquí en otro video ¡Cubano! Sí, lo es Vale Vale Gracias Dante por tu... Papelito tan pequeño Si es como... Que sale doblado Si Aloha... Es la madre patria Eso es ruso ¿no? No me sale nada El acento es ruso tío Compañarro de piso es gilipollas Voy a darte otra pista Mi compañero de piso grita mucho ¿Eh? ¿En serio? ¿Perdante es argentino? Sí Ah no lo sabía Parece un momento delicado ¿Cabes? Tú has tallado la puta de cabeza ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al nuevo video! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vale Creo... Creo que por el hola chicos es Arran de Torres Y... ¡Hola! No lo sé, no tengo ni puta idea de... Bueno, el acento aún no puedo... O sea, conozco el youtuber en cuestión... Eso es una pista Pero no sé cómo... ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo video y os voy a hacer un pequeño haul de... Vale... ¿O es árabe? Sí, ahí el acento lo tengo Vamos a hacer hoy el yoga challenge con... ¿Paraonu? Con mi pareja Con mi pareja Con su pareja Tengo que subir una foto a Instagram Que es lo que está dando todas las pistas de cualquier beautyblogger Estoy intentando pensar en personas con pareja Que hagan videos de moda Es que yo tampoco... Yo tampoco me voy como moda, tío Estoy aquí con... Con mi chica ¿Chica? ¡Ajá! María KDP No Y tata, pues la verdad es que las cosas me están yendo muy bien He sacado ahora un producto muy importante a nivel nacional Que me está yendo bien, imagino Soy uno de los más importantes que hay en este país, la verdad No, no, no sé quién es Atacavos Una beautyblogger Que... 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 O sea, que es homosexual Que ha sacado un producto importante ¡Claro! Pues como todas, ¿no? No, pero bastante importante Y te estoy diciendo que es de las más importantes del país Vosotros lo sabéis ya, ¿no? Imagino que ya lo sabéis Dejarlo abajo en comentarios, si lo sabéis ¡Ja! Desde este punto Dejarlo abajo en comentarios A ver Que se llene... Que se llene la lista de comentarios de esos... De ese nombre Y cuando estés viendo el vídeo digas... No lo sabría menos Di... Di una, aunque falles Ha dicho hasta Jeromero Aparece porque eres el que ha elegido Pon un... Un temporizador y tiene Izan para... Pero antes del temporizador me vas a decir alguna pista más La ha entrevistado el resto ¡Diez! ¡Ah! ¡En tus digas! ¡Sí! O sea, te lo... te lo dice en el árabe Y a ti no te pasa por la cabeza El problema es que no es el árabe Sabemos que el empate Aunque... Aunque... Yo aquí he sufrido, eh O sea, estaba ahí al límite Te hemos dado muchas oportunidades La verdad es que he sido tonto porque yo no quiero recibir un huevazo en la cabeza Vale, pues vamos a por el huevazo Bueno, pues chicos, estamos aquí ya preparados para recibir el huevazo tan ansiado que Dante Caro está deseando darse Tengo miedo, tío 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 Qué tensión Joder, está metiendo en el ojo Se está metiendo en la nariz Recordad que tenéis un vídeo en el canal de Ethan, ¿vale? Tenéis una tarjeta por aquí Tenéis todo, ¿vale? Podéis entrar por cualquier parte Vayáis a donde vayáis, tenéis que ir al vídeo de Ethan Y además igual, también allí recibimos un huevazo, quién sabe Y nada, chicos, si os ha gustado, ya sabéis ¡BOOM! ¡LIKE! Dejad abajo en comentarios, pues, cuántos habéis adivinado vosotros Si habéis adivinado solo los youtubers o solo los acentos No sé, lo que queráis ¿Quién se merecía un huevazo, de verdad? ¿Quién se merecía, de verdad, el huevazo en la cabeza? En fin, chicos ¡Un beso en OK! ¡Adiós!